El sartorio, como su nombre ya nos indica, es un músculo que salta dos articulaciones y está localizado en el muslo. El sartorio se origina en la espina ilíaca y cruza el muslo por la parte anterior hasta insertarse en la zona anterointerna del extremo proximal de la tibia. Cruza así la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla y se inserta en esta última por medio de la llamada pata de ganso, una unión de tres tendones, el del músculo semitendinoso, el del músculo gráfil y el del sartorio. La función del sartorio es la de flexionar, rotar externamente y separar el miembro inferior. Tiene su acción primordial en las fases de balanceo y contacto con el suelo durante la marcha. Si no fuera por él, entre otros, seríamos demasiado rígidos y torpes. Si te hemos prescrito el fortalecimiento de tu músculo sartorio mediante ejercicios concéntricos, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que sentarte en una silla con los miembros inferiores y el resto del cuerpo recto y alineado. Necesitarás una banda elástica de unos 3 a 5 centímetros de anchura y unos 80 centímetros de longitud. Ataremos ambos extremos formando un círculo y nos la colocaremos en el pie de un miembro y por encima de la rodilla del otro miembro. A continuación, el miembro que tiene la cinta en el pie permanecerá inmóvil, mientras que con el otro iremos recorriendo con el talón todo el borde interno del otro miembro hasta llegar a la altura de su rodilla. Es decir, pasaremos de tener el miembro estirado a tenerlo rotado externamente, separado y con rodilla y caderas flexionadas. Cuando ya no podamos elevarlo más, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Notarás cómo la zona de la ingle y de la cara interna de la rodilla se te endurece. Luego bajamos de manera normal a la posición inicial. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular con el fin de que aumente su volumen y fuerza. Por ello es por lo que mantenemos durante un tiempo la musculatura máximamente contraída. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, un minuto de descanso, otras 5 repeticiones y otro minuto de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo a poder ser 2 veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de máxima contracción e incluso aumentando el peso a levantar. Pasaremos de 5 a 10 segundos, luego a 15 y finalmente a 30 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 30 segundos de máxima contracción comenzaremos a añadir peso. Para esto añadiremos tensión a la banda elástica. Cada 3 días aumentaremos la tensión de la misma haciendo un círculo más pequeño. Ahora haremos los ejercicios con peso y manteniendo la máxima contracción durante 30 segundos. Y hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento concéntrico del músculo sartorio. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.